¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! Acabo de descubrir dos. Vale, yo no salto ahora, eh. Yo no salto ahora. ¡Quedan 25 segundos, chicos! Antes de empezar con el vídeo, chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo. ¡Disfrutad el vídeo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al Juego del Calamar en Roblox. La verdad es que hacía como un montón de tiempo que no jugaba a Roblox pero he visto este juego y no me he podido contener, chicos. Resulta que ha salido una serie en Netflix que, de hecho, recomiendo encarecidamente a todos que la veáis que se llama El Juego del Calamar y, de hecho, si no la habéis visto, cuando la veáis este lobby os va a sonar muchísimo. Y para quien ha visto la serie, pues bienvenidos porque ahora mismo somos participantes del Juego del Calamar. Lo que pasa es que llevo un rato en el lobby y estoy viendo que si no van a la cama parece ser que el juego no... Pues que no pierda, ¿vale? Y está todo el mundo diciendo por favor, iros a la cama ya, iros a la cama. Go to bed, ¿vale? Porque, obviamente, si no vas a la cama, pues no va a empezar el juego. Pero bueno, como os comento, es un juego basado en la serie del Juego del Calamar. Una serie buenísima que, de hecho, me la terminé este fin de semana y me ha gustado un montón. Y, como os digo, son como una especie de juegos que, obviamente, lo vais a reconocer si habéis visto la serie y veamos qué clase de juegos tenemos. Porque si son todos los que han aparecido en la serie y esto va a ser muy, pero que muy bueno. Así que, bueno, vamos a esperar a ver si empieza la partida y lo vamos viendo. Bueno, y a seguir, chicos, también que dejando vuestro like es un montonazo y que si veo que este vídeo es súper apoyado, pues intentaré traeros otro contenido de Roblox. Que es que, además, llevo hasta la misma vestimenta que el Juego del Calamar. Yo me muero. O sea, simplemente me parto. Vale, chicos, me he metido en otro servidor porque el otro parecía que iba a empezar. Pero bueno, mira esto. Soy el número uno, ¿vale? Bueno, creo que todos somos el uno. Vale, bien, bien, bien. ¿Y qué tengo que hacer? Vale, vamos para adelante. ¡Onda, mira, esto está igual! ¡Ja, ja! Vale, vale, quiero hacer las pruebas. ¡Tío! ¡Oh, my God! ¡Sí, sí, 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 sí! Tengo que moverme, obviamente, cuando esté la luz verde, ¿vale? Red light, green light. ¡Estupendo! Si me meto ahora, creo que muero, ¿eh? ¡Stop when it shouts red light! ¡Mira lo bit, mira lo bit! ¡Green light, he dicho! ¡Green light! ¡Me parto! Lo que pasa es que está todo el rato mirando, tío. No se gira. Eso no tiene sentido. Pero si no para de pegar, pero es que es de la gente, tío. Eso tiene sentido. ¡Green light! ¡Corre, corre! ¡Green light! ¡No, no, no me he movido, eh! ¡No, no me he movido, al carajo! ¡Yo no me he movido, no me he movido! ¡Porque a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Green light! ¡Green light! ¡Green light! ¡Dios, la música es la misma! No sé si la pondré por tema de copyright, ¿vale? Pero ojo, cuidado. Que creo que empieza la... Creo que empieza el juego, ¿vale? ¡Mira, mira! Están aquí todos, tío. ¡Ja, ja, ja! Puedo trabajar con ellos, en serio. ¡Mira el dinero también! Que no me lo puedo creer, tío. Está brutal esto. O sea, fijaos que ahora vengo con ese típico hype de que acabas de terminar la serie y dices... Tío, necesito algo. Necesito algo más de este tipo de droga. Buah, y me meten en esto, vale, vale. A ver. Por favor, que empiece la partida y que tengamos todos los juegos, tío. Creo que no hay tanta gente, pero bueno, a ver. Vamos a esperar a que termine esta intermission y a ver si empezamos, ¿vale? Porque estoy más hypeado con esto. Soy el 5, chavales. Soy el 5, por el culo te la... ¡Ojo, que sé que empieza, eh! ¡Oh, es el puente de los cristales! Vale, pues a ver. Ese... ¿Pues cuál es? Es este. Saltamos a este. ¿Vamos? A ver quién es el chulo que salta ahora, eh. A ver quién es el chulo que salta ahora. ¡Ojo, que bueno! ¿Vosotros saltaríais, chicos? Me tiro recto, eh. Me la juego. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mira, mira, mira! Acabo de descubrir dos. Vale, yo no salto ahora, eh. Yo no salto ahora. Quedan 25 segundos, chicos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Son 25 segundos. Vale, para adelante. Alguien tiene que saltar. Alguien tiene que echarle pelotas. Quedan 18 segundos, chicos. Quedan solo 4 paneles. ¡Vamos a saltar! ¡Saltar, saltar, saltar, saltar! ¡Que no queda tiempo! ¡Que nos vamos a morir todos! ¡No, me morí! Tío, quería... Es que no puede ser verdad, tío. Vale, a ver. Vamos a esperar a este lobby también. Lo que va a pasar es que, claro, tienes tiempo. Y si ellos nos saltan, morimos todos. De hecho, me tenía que haber quedado hasta el final para ver si moríamos todos. Vale, voy a esperar el tiempo. Y le volvemos a dar, ¿vale? Un segundo. ¡Ojo, que tenemos este juego! ¡Hostia, esto es la batalla final! ¡Ah, no, no! Que esto es luz roja. Bueno, a ver. Yo estoy quieto, ¿eh? Como empezamos a morir... Vale, pero que no funciona, ¿no? Me voy a aparecer en la batalla final. Lo digo en serio, el patio, ¿eh? Bueno, hemos pasado y sí, ¿no? Vale, este creo que está roto. Este creo que está... Pero qué cojones, tío. Bueno, oye, por lo menos tiene varios minijuegos. Está guapo, tío. ¡Qué chulo, tío! La verdad. O sea, yo solo con estar por aquí con el patio... Espera una segunda temporada ya, ¿eh? Pero ya. Y no funciona, tío. Mira, de hecho, hay gente por el medio... Bueno, a ver. Yo creo que igual si no nos quedamos aquí, morimos, ¿eh? Ah, y además, claro, vas ganando puntos en base a lo que vas sobreviviendo. Eso me parece que está guay, ¿no? Bueno, vamos a esperar también al siguiente minijuego para ver si funciona. El del pasillo de los cristales está guapo, la verdad. Tengo que decir lo que sé. El del cristal templado o cristal que no puede aguantar el peso ha estado muy bueno, la verdad. Anda, mira, ¿puedo salir de aquí? ¿Puedo ver los minijuegos desde aquí? Creo que he hackeado Roblox. Mira, tenemos este. Ah, mira, ahí hay otro. Pero es que ya os digo que ese de la derecha apareció la batalla final. Ahí tenemos luz verde, luz roja. Y luego el otro lado... Bueno, a ver, vamos a intentar esperar porque, claro, esto no tiene mucho sentido. Chicos, ahora sí, ahora sí tiene pinta, ¿eh? Se han muerto todos. ¿Yo estoy vivo, hola? Greenlight, podemos ver. Redlight, quietos. Quietos, 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 quietos. Greenlight, ¡corre! ¡Ojo! Redlight. No me puedo morir, ¿eh? Chicos, solo quedamos cuatro vivos. ¡Corre, corre, 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 corre! Me quedo quieto ya. ¡Uf! Uno ha muerto por atrás, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Oh, ha muerto Lolo! Se ha dado un pasito, Lolo. Has dado un pasito, Lolo, que te he visto. Has dado un pasito, Lolo, antes de llegar, ¿eh? ¡Uf! ¿Llego? ¡Vamos! ¡Uf, pasé! ¡Mira, mira, mira, mira! Queda Cartosa. No llega. No llega Cartosa. Te quedan 10 segundos para llegar. Te quedan 10 segundos. ¡Corre! ¡Corre, Cartosa! No, pobrecita. F en el chat. ¡Uy! No, ha muerto. ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡El juego es buenísimo, chicos! ¡Me encanta, eh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ok, voy a hacerme una más y ya termino Con el juego del calamar Último juego del calamar, ok Vamos a ver si conseguimos sobrevivir La última partida ¡Oh! Estamos en otro juego Este es el del juego de la galletita, ¿no? Vale, vamos a elegir El triángulo Vamos al triángulo a ver si puedo elegir ya galletita Vale ¡Oh! ¡Y me he batado yo solo! ¿Qué? No me lo puedo creer Que básicamente lo que tenía que hacer Claro, al entrar era un parkour En el cual me he suicidado del tirón ¡Ay, Dios mío! Pero bueno Sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Seguís quejando vuestro email un montón Y que nos vemos en un futuro vídeo En el caso de que os haya gustado este Pues si estáis quejando vuestro email un montón Y que me sigáis en mi página de Twitch Que os os quiero un montón Un corazón para vosotros Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!